Míralas, mira que lindas que son, saben de todo un poco, hay de todo un poco, todo aquello que te gusta, que te llena el corazón, las mejores entrevistas que te mueven, de todo un poco. Feliz 2022, feliz año, ya arrancó el año nuevo aquí en de todo un poco y espero que hayan tenido un bonito inicio de año, la verdad es que esperamos que este año lleno de ilusión, de esperanza, pues sea tan bueno como el año pasado. Bueno, hoy día les tenemos un programa acerca de lo mejor de todo un poco del año pasado, pero antes de comenzar con el show, vamos a ir con Alondra que nos trae una historia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a mi segmento de todo un poco y hoy en día tengo conmigo a Richie Stiles, un artista, un joven artista, súper talentoso aquí en la ciudad de Indianapolis y tengo el placer de hablar con él. Hola Richie, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 mucho gusto y gracias por tenerme en el show. Bien, emocionado. Primero que nada, una pregunta. ¿De dónde viene tu nombre Richie Stiles? ¿Por qué es un nombre diferente? ¿Le añadiste el Stiles o algo o no? ¿Qué se trata de todo eso? Para empezar, Richie es un poquito de mi nombre, es un nombre corto y siempre me han llamado así en la escuela, mis amigos, así. El Stiles siempre viene del estilo porque yo desde chiquito me ha gustado dibujar, me ha gustado fashion, me ha gustado música y siento que incorpora todas las cosas, mi nombre y también incorpora todo lo que me gusta. Siento que es un buen nombre. Me encanta, me encanta. Cuéntame un poquito del tipo de música que haces, el género. Para empezar, hago música de hip hop, pero también hago música en el reggaetón. Ahorita estoy en un punto en mi vida donde quiero experimentar un poquito de todo. Quiero salir un poquito del estereotipo de reggaetonero y de música urbana hip hop, pero siempre estoy dispuesto a hacer música rock, música de salsa, de todo lo que se me venga, la verdad. Entonces eres súper talentoso porque te voy a experimentar y eres abierto a todo lo que puede venir lleno de oportunidades. Mi género de música ahorita es hip hop y reggaetón, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida donde quiero experimentar un poco. Quiero no nomás mantenerme en el estereotípico título de reggaetonero o rapero, quiero experimentar un poquito con salsa, rock, de todo tipo de música. Siento que en todos lados hay una inspiración de tomar de cada música, de cada género. Me encanta. Y ahorita como tenemos poquito tiempo, la pregunta que te quiero preguntar, ¿de dónde viene toda esta inspiración? Porque sé que haces mucho más. ¿De dónde surge toda la inspiración que viene de tu propósito? Porque siento que tú tienes un propósito y ¿qué quieres expresar con eso? ¿Cuál es la inspiración? Bueno, la inspiración siempre viene de la familia, siempre viene de la cultura mexicana. Siento que nosotros viniendo a este país esperamos mucho y muchas veces no tenemos las oportunidades. Pero yo siento que como joven y como segunda generación de mexicanos, siento que tengo ese propósito para hacer todos mis sueños realidad. No nomás con música, sino fashion, cortando pelo, pero siempre excedir la expectativa. Me encanta. Yo también siento todo lo que acabas de decir porque es muy importante seguir tus sueños y también inspirar a tu familia que venga y te escuche y sea, pues, se puede y se puede hacer realidad. Siempre se puede. Y la última pregunta, ¿de dónde te podemos encontrar los televidentes en las redes sociales y dónde pueden escuchar tu música? Ok, yo tengo un link en mi música de Instagram y es el nombre es arroba Richie.stiles, es R-I-C-H-Y punto S-T-Y-L-E-Z. Y todo eso va a aparecer en pantalla, pero eso es todo de todo un poco, amigos, y nos vamos con Gloria Jiménez. Gracias, Richie, por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Bueno, arrancando el programa, una de las entrevistas que a mí me impactó bastante es la entrevista que le pude hacer a la doctora Virginia Cain, que es la directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion. Y la verdad es que ella fue, nos dio mucha información para cuando estuvimos haciendo lo de las vacunas del COVID. Así que aquí vamos con la doctora Cain. Doctor Cain, welcome, Belkis, welcome, bienvenidas al programa. Gracias. Thank you. Gracias for having me on your show. Muchas gracias por tenerme en su show hoy. Claro que sí. Miren, casi ya el 50% o más de la población en Estados Unidos ha sido vacunada. Lamentablemente los latinos o hispanos no están queriendo o están siendo muy optimistas en la vacuna. ¿Cuál es la razón? Los mitos. Dr. Cain, 50% of the population of adults here in the United States, we have getting the vaccine. Why the Latino population is very skeptical about the vaccine or the myths that are around? So I think it's because for our recent residents coming from other Latino countries, there's been more of a focus on vaccination for the children, but not so much for the adults. So traditionally, they have not always thought of themselves as needing to get a vaccine. I think that's the first point. The second point is, is that not all of our Hispanic population has a primary care doctor. And so they don't have the opportunity of the doctors telling them they need this required immunizations. And so they may have spent more time like in an urgent care facility or emergency room. So they don't always have the luxury ability to keep getting the messages, how important immunizations are, unless they're getting it through social media. El punto número dos es que no toda la población tiene acceso a un doctor de cabecera. Entonces, por eso no tienen una persona en el lado médico que ofrezca el lado, la información sobre vacunas. Entonces, cuando las personas están enfermas, por lo general van a urgencias o emergencias, dependiendo. Pero nunca para cosas rutinarias como la vacunación. Entonces, ese es el punto número dos. And then the third and final point is, there's a lot of misinformation out there that can discourage you getting the vaccine. And so it's so important for us to get accurate, clear information that they understand, why should I get the vaccine? And there are some good reasons I want to talk about. Algo que me faltó del punto dos es que como las personas no tienen información de sus médicos, toman información de todos los medios de comunicación, como sus redes sociales, que la mayoría de las veces no tienen la información que es correcta. Entonces, la falta de información correcta, la falta de una información clara, verdadera, que demuestre el por qué la comunidad se debe vacunar, es el punto número tres. Buenísima la información de la doctora Kane. Yo ya me puse el primero, el segundo y el booster. Así que lo invito. Si usted no se ha puesto ninguna de las vacunas, vaya, visite rshot.in.gov para que usted sepa dónde pueda vacunarse. Así que damos un corte y regresamos con lo mejor de De Todo un Poco.